Como es tradición, algunas de las compañías más grandes del mundo lanzan importantes campañas publicitarias durante diciembre y para esta ocasión, muchos de sus contenidos se han enfocado en bellas historias que nos recuerdan el verdadero significado de la Navidad. Los creativos exprimen su imaginación al máximo para transmitir este mensaje y así llegar al corazón del espectador en estas fiestas tan especiales. Y qué mejor momento que la Navidad para que dos clásicos personajes se reencuentren. Luego de 37 años del estreno de la mítica película de Steven Spielberg, E.T. y el pequeño Elliot fueron los protagonistas de un anuncio publicitario de una empresa de televisión por cable de Estados Unidos. En la producción, el niño parece convertido en padre de familia y una noche sus hijos encuentran al extraterrestre escondido detrás de un muñeco de nieve y lo llevan a casa para pasar juntos la noche buena. El spot también presenta una recreación de la famosa escena en la que E.T. vuela con sus amigos en sus bicicletas, gracias a la magia del extraño ser, dejando el mensaje que es una época para pasar en familia, viendo una película o de cualquier manera pero juntos. Otra figura que parecería que no tiene nada que ver con la temporada, pero que apareció en cámaras para darnos un anuncio de unidad, fue el legendario Frankenstein, quien se convirtió en la imagen de Apple. La historia arranca en una cabaña aislada, en donde el monstruo se encuentra sentado en una mesa con un iPhone y utiliza el dispositivo para grabar una canción navideña. Después se lo ve recoger un paquete y emprender camino hacia la plaza del pueblo, donde se ha congregado la gente junto al árbol de Navidad. Frankie se abre paso entre la multitud, se quitan los tornillos del cuello, enrosca unas luces en su lugar y temeroso empieza a cantar el popular villancico que grabó en su celular, hasta que una niña consigue que el resto de la comunidad cante con él. Y a propósito de los sentimientos de las personas, no podemos dejar de mencionar el spot que realizó la filial británica de McDonald's en 2020. El comercial animado contó la historia de una madre que con alegría hace hasta lo imposible para infundir el espíritu navideño a su hijo, que mientras crece se ha vuelto escéptico ante esta celebración. Es que Tom lucha con el pequeño del pasado y se enfrenta al adolescente que quiere ser. De pronto decide buscar en su interior y se anima a vivir la Navidad lleno de emoción, como si fuera niño otra vez. Otra producción que alegró los corazones de miles de personas que la vieron fue la titulada La Tregua de Navidad. El hecho sucedió en la vida real y fue uno de los momentos más emotivos de la Primera Guerra Mundial. A finales de 1914, entre los soldados británicos y alemanes, se decía que la guerra iba a ser corta, pero el conflicto se había estancado y los ejércitos permanecían en las trincheras padeciendo un terrible invierno. Pero la mañana del 25 de diciembre decidieron dejar a un lado sus armas para compartir un momento de paz. La Tregua de Navidad representa un momento de luz en medio del conflicto. Y en 2014, 100 años luego de aquel evento, que dejó en evidencia la parte humana de más de 100.000 soldados, una famosa cadena de supermercados del Reino Unido lanzó un comercial que recreó a los combatientes saliendo de sus escondites y compartiendo con sus enemigos, confirmando que el espíritu de la Navidad es más poderoso que todo. Ese ambiente de paz y solidaridad también lo sintió Justino en el comercial realizado en 2015 para promocionar el sorteo extraordinario de la Lotería Navideña Española. El corto animado que protagonizó el solitario vigilante nocturno de una fábrica de maniquíes, narraba cómo se unieron todos los empleados para obtener el premio mayor. En el desenlace, Justino llega a la celebración y se entera que sus compañeros lo incluyeron en la división del billete y que es uno más de los ganadores. El conmovedor spot publicitario ha sido uno de los más premiados del mundo por dejar un mensaje de compañerismo. Los pequeños que se encuentran hospitalizados también fueron homenajeados con un comercial de una reconocida marca de baterías. La historia inicia con unos niños internados que deciden usar sus juguetes y el poder de su imaginación para sumergirse en el universo de Star Wars y salvar la Navidad. A lo largo de la producción, los pequeños toman el rol de los rebeldes, que luchan contra los Stormtroopers, como en similares escenas de la saga Rush One. El anuncio, que contó con increíbles efectos especiales, concluye cuando llegan a la habitación de su amiga y le entregan su regalo, y así salvan la Navidad de la pequeña. Otro emotivo spot para celebrar las fiestas de 2020 fue el dirigido por Taika Waititi, conocido por las películas de Jojo Rabbit y Thor. La obra maestra muestra a un hombre que trabaja en alta mar y que lleva a cabo una travesía para entregar a Santa la carta de su hija. Pero cuando llega al lugar, la cabaña está cerrada. Justo en ese momento, aparece el camión rojo de Coca-Cola, que lo lleva de regreso a casa derrotado. Pero todo cambia cuando el conductor le devuelve la carta y él lee el deseo de su hija. Es que estas fechas no son solo para intercambiar regalos ni cosas materiales, sino que es un tiempo de paz, amor y disfrutar de la gente que queremos. Y comerciales como estos nos transportan a ese mundo ideal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.